Muy buenas amigos, otra vez estamos en Tutorial Blusher 2019 y vamos por el quinto vídeo y estamos aprendiendo HTML la última vez, así que vamos a ver cómo nos ha quedado nuestra prueba, nuestro blog de pruebas en donde estábamos haciendo la plantilla desde cero y habíamos puesto una entrada y nos había quedado esta plantilla de porquería que la verdad es impresentable, nadie entraría a un blog con una plantilla como esta, yo tampoco y eso es lo que hice yo, así que vamos a ir a tema editar html y acá tenemos nuestro código, se acuerdan de que Don Blusher nos escribe código de más, pero si quieren vamos a hacer un repaso rápido hacemos un repasito rápido y volvemos a escribir esta plantilla y se acuerdan que era html que eran como las tapas del libro que habíamos visto en el ejemplo anterior a continuación escribíamos la etiqueta hit y cerrábamos la etiqueta hit esto para que se acostumbren a escribir código esto es un clásico html y ya me está dando un error y no sé por qué, porque no le puse acá la slash para cerrar la etiqueta hit abierta y cerrada, etiqueta body abierta, etiqueta body cerrada y todo esto dentro del html y acá había que poner una etiqueta de Blusher B skin donde va a ir la hoja de estilos que es lo que vamos a ver hoy como para darle un hermoso una hermosa presentación a esta plantilla y adentro de body y adentro de body iban las secciones que eran B section con sus atributos que era la clase igual acá hay una cosa si uno se va a hacer su propia plantilla y habla castellano está bien en todas las plantillas se van a encontrar palabras en inglés como header o sea vamos a poner header podemos poner header como clase podemos poner directamente cabecera y lo vamos a hacer todo en castellano eso le vamos a cambiar hoy y ponemos como id también le ponemos cabecera le poníamos max with head igual a 1 y le poníamos show add element igual a yes le poníamos le ponemos que no esta vez le vamos a poner que no la cabecera va a ir solita cerramos esto y cerramos la etiqueta b section b section cierto el slash siempre acuérdense el slash no hagan como yo que soy un olvidadizo y luego vamos a copiar esto lo vamos a copiar cuatro veces para no estar escribiendo mil millones de veces lo mismo porque le vamos a cambiar ciertas cosas lo hacemos cuatro veces porque cuatro veces porque ahora le vamos a poner una barra lateral y entonces cabecera a esto le ponemos cuerpo y de id le ponemos cuerpo también cuerpo que es donde van a ir las entradas del blog acá le ponemos barra lateral y como id lo mismo barra lateral ahora vamos a entender por qué existe la clase y las id se llaman igual se pueden llamar diferentes pero por ahora le vamos a poner que no en la cabecera y el cuerpo había que poner código pero en esto le vamos a poner que sí porque le vamos a agregar gadgets a la barra lateral y acá le vamos a poner el pie y el pie para que hacemos esto porque así no tenemos que acordar palabras en inglés y lo vamos a hacer de una manera fácil para todos y acá pongo estos espacios no aprieto la barra tab porque no me funciona y tengo una notebook y la verdad que no voy a cambiar mi notebook porque ya lo quise arreglar y no ya está mal y no voy a comprarme una computadora porque no me funciona una tecla la verdad es una pavada así que le ponemos espacios no me preocupa eso entonces abrimos la etiqueta bewidget bewidget y le ponemos sus atributos y le poníamos acá si va a haber que usar como id le ponemos cabecera 1 también esto se puede lo único que no se va a poder usar en castellano es el tipo porque el tipo tiene que ir en inglés sea como sea entonces le ponemos logit yes el tipo es igual a blog de prueba le estoy cambiando la 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 como se llama el nombre pero bueno ya está que problema hay ustedes ya entienden que esto es así y acá el tipo el tipo es muy importante porque así blogger reconoce qué tipo de elemento le estamos poniendo si de qué se trata esto y entonces esto es geader bien listo acá le podemos cerrar con el slash al final y no ponerle un de widget porque esto después ahora con en cuanto cierre en cuanto cierre sigo enfermo y por eso sigo con tos cuando cierre esto y ponga a ver blog blogger me va a escribir todo un montón de código solito sin que yo le diga nada sin que tenga que escribirlo yo así que y acá le poníamos el b widget para las entradas del blog b widget como id le vamos a poner cuerpo 1 así no no gastamos mucho pensando esto es la ley del menor esfuerzo por si no se dieron cuenta y acá le ponemos título igual todo lo que es atributos etiquetas todo eso tiene que ir en inglés pero el resto entradas de mi blog y como tipo esto recuerden que siempre va entre comillas y son estos tipos header blog no blog y le ponemos el slash total ahora blogger se va a encargar de ponerme varias cosas teníamos esto y si ponemos guardar tema me dice que bueno está bien no le vamos a poner cabecera 1 porque no quiere tiene que ser header1 ahí está te gusta más y entonces acá main1 o blog1 no como esto en inglés y es guarda ahora sí me deja esto entonces el id del widget no se puede cambiar nos acabamos de enterar es la primera vez que lo hago pero bueno ya está y nos vamos a ver blog y que tenemos en ver blog prueba para este vídeo no sale esto pero no nos sale el blog porque no nos saldrá el blog digo yo si he hecho porque acá puse una b mayúscula ahí está por eso no salía me está dando el sol en la pantalla y entonces no veo la pantalla y que es lo que pongo ahora sí sale esta basura de plantilla que hemos hecho que uno dice pero y para qué no nos sirve tener esta plantilla asquerosa y horrible bueno nos sirve para muchas cosas ahora vamos a diseño cuerpo barra lateral pie muy bien ahí está tenemos nuestra cabecera prueba para este porque sigue apareciendo esta prueba para este vídeo yo le había puesto otra cosa esto no se cambia automáticamente así que vamos a refrescarla la página y ahora bueno no sé me sigue apareciendo lo que aparecía antes y eso que lo guarde bueno no importa el hecho es de que sale lo que habíamos escrito y volvemos al tema y acá está la barra lateral y nos faltó así acá está bien bien y uno viendo esto la verdad que dan ganas de llorar si si se fijan la misma que que habíamos hecho antes dan ganas de llorar viendo esta plantilla uno dice bueno sí está bárbaro aprender código pero nunca voy a poder hacer una plantilla profesional como las que hay y para eso hoy vamos a ver CSS CSS es la plantilla de estilos en donde uno va a poder hacer va a poder cambiar esta plantilla va a ser de esta porquería algo semi profesional algo que se vea bien a los ojos del espectador que entra a vuestro blog y entonces se van a sentir como wow tengo mi propia plantilla y no tengo que estar dependiendo de pet templates bien entonces nos metemos en la plantilla de estilo la plantilla de estilo se escribe aquí adentro de estas dos de estas dos etiquetas bskin y se cierra bskin esto lo escribe blogger lo pueden escribir ustedes si quieren que es se abre es como una etiqueta signo de admiración corchete up lo cambié corchete cdata se abren y se cierran corchetes se cierran los corchetes estos este corchete cierra ese y se cierra la la etiqueta dentro de bskin y acá nos metemos después de cdata entre estos dos corchetes dejamos el cursor ahí donde lo dejo yo y hacemos varios enter tin tin pin vamos a separar porque adentro de esto es donde pondremos nuestro css y lo primero que vamos a aprender como se escribe css se pone por ejemplo tenemos la etiqueta body y vamos a llamar a la etiqueta body y como la llamamos poniendo body tan simple como eso un espacio y los paréntesis abriendo y cerrando bien acabamos de llamar a la etiqueta body esto no va a hacer nada yo pongo ver blog y como ven body al no tener atributos me sigue mostrando exactamente lo mismo que me mostraba antes así que algo hay que poner aquí adentro y vamos a ver primer atributo css para cambiar la idea de nuestro blog le vamos a poner un color de fondo y para eso esto si no se aprende hay que buscar nos vamos a google y ponemos color hexadecimal porque así tenemos bueno yo acá había buscado otro pero vamos a buscarlo así color hexadecimal en google y nuestro primer este el primero que aparece htmlcolorcodes.com es código de colores html nos metemos en este y para y ahora van a saber para qué sirve esto para que ustedes puedan elegir el color que más les gusta como fondo si y acá tenemos un cuadrado tenemos esta barrita que si uno cliquea y la deja cliqueada si deja oprimido el botón izquierdo del mouse el derecho tengo un problema de lateralidad también aparte que hablo mal también tengo un problema de lateralidad estaba re fallado uno puede elegir los colores acá en este costado se ve el cambio de color a medida que voy pasando y otra de las cosas que puedo elegir es entonces con este punto puedo ir corriendo en esta gama de colores naranjas que este es el más naranja que hay ahí lo puedo ir oscureciendo hasta llegar al negro o lo puedo ir aclarando hasta llegar al blanco y por acá puedo tener grises en cualquier color que elija siempre voy a tener el mismo gris estando ahí será un poquito más oscuro un poquito más claro pero siempre vamos a estar ahí entonces vamos a elegir un color claro y ahora les voy a decir para qué sirve esto yo quiero que más o menos ese sea de gris que tenga mi fondo y acá tenemos este código que aparece arriba e 9 e 9 e 9 lo copiamos copiar y ahora les voy a decir en dónde vamos a poner esto nuestro primer atributo css se lo vamos a poner a body y vamos a poner back ground back ground que es fondo y le vamos a poner la almohadilla y ponemos pegar y pegamos ese código que teníamos recién un punto y coma siempre 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 hay que poner la almohadilla el código que da este color este color gris es esto le ponemos la almohadilla el color y un punto y coma porque los atributos se separan con punto y coma ponemos guardar tema y ahora nos vamos a ver blog voy a dejar esa para que vean la diferencia y acá tenemos diferencia en blanco en gris una hermosura sigue siendo la misma porquería con un fondo gris bueno algo es algo ya le hemos puesto un atributo tiene otro color bien cómo se cómo hacer para diferenciar por ejemplo este es la cabecera esto es el cuerpo por acá tiene que haber una una barra lateral que es más le vamos a poner si salimos un poquito de acá vamos a poner guarda vamos a poner unos gadgets a la barra lateral y al pie como para que se vea que existen si porque si no si no tienen gadgets puestos nos vamos a diseño si no tienen gadgets puestos no se ven entonces acá tenemos agregar un gadget en la barra lateral agregamos un gadget y le vamos a poner una entrada destacada la única entrada que tenemos ahí que debe usar la entrada publicada más recientemente y le ponemos guardar ya tenemos nuestro gadget en la barra lateral y en el pie podríamos elegir podríamos elegir vamos a escribir un texto ahí está uno en texto ponemos en más ponemos título esto es un texto al pie este blog está quedando con una plantilla creada por nosotros y supuestamente al finalizar este video parecerá un poco profesional y no la porquería que es ahora muy bien tenemos este texto ponemos guardar y ya tenemos en la barra lateral una entrada destacada y un texto en el final en el pie bien entonces guardamos este diseño y ver blog y acá tenemos la entrada destacada y esto es un texto al pie como verán no es una barra lateral el footer el pie está ahí abajo esto no tiene mucho sentido es una plantilla muy mala muy extremadamente mala pero bueno es para que se vea todo y podamos ver cada cosa como debe ser entonces nos vamos acá peskin acá cuando una etiqueta se abre y se cierra en la misma línea se colapsa apretamos en esta flechita y podemos ver el contenido si lo mismo pasa con las las secciones y los widgets cuando no se cierra un widget eso es porque hay una parte que está abierta bueno ahora sí hay que cerrar primero todo cerramos el widget lo mismo acá bueno esto no me lo deja colapsar ah sí ahí está bien porque así vemos el código que teníamos al principio sí y entonces acá tenemos las secciones también podemos colapsar las secciones sí y ahí nos queda un un código legible y no expandido es imposible de leer casi bueno expandimos beskin habíamos puesto un fondo gris un hermoso fondo gris que no hacía mucho la cosa pero ya van a ver todo lo que se puede hacer acá llamamos a la etiqueta body cuando llamamos a la etiqueta body es que todo lo que está entre esta etiqueta y esta etiqueta va a llevar este color de fondo sí qué más podemos hacer bien ahora vamos a ver las diferentes partes y le vamos a poner diferentes colores a las secciones entonces a la sección cabecera va a llevar un color la sección cuerpo va a llevar otro color la sección barra lateral va a llevar otro color y la sección pie va a llevar otro color sí todo esto está adentro de body cómo vamos a llamar a cada una de las secciones tiene una clase y un id único un identificador único entonces entonces lo podemos llamar por clase o por identificador único cuál es la diferencia puede que cuando llamamos a la clase puede que yo tenga dos barras laterales y entonces las barras laterales siempre van a tener la clase barra lateral ¿sí? entonces como puedo tener dos barras laterales puedo darle un formato a todas todas las secciones que tienen como clase barra lateral y entonces ahorro tiempo ahora si yo quiero de que la esta barra lateral tenga un formato y la otra barra lateral tenga otro la llamo por el identificador único ¿sí? ¿cómo se llaman? eh desde css las clases se llaman con un punto primero y se pone el nombre este cabecera punto cabe cabacera cabecera no tonto cabecera ahí está lo mismo abrimos paréntesis entre este paréntesis y esto no lleva punto y coma lo que está adentro de los paréntesis lleva punto y coma entonces le vamos a poner vamos a seguir usando background en background se pueden poner estos códigos yo le quería poner un gris ¿sí? pero se pueden poner nombres en inglés por ejemplo le ponemos green le va a aparecer una espantosa cabecera en verde y ya lo vamos a ver acá en verde block y la cabecera va a estar en un asquerosísimo verde está quedando cada vez peor esto pero este ya verán que todo tiene su recompensa luego vamos a llamar al cuerpo y lo vamos a llamar a todos los vamos a llamar por la clase abrimos paréntesis cerramos paréntesis y lo mismo le ponemos aquí background background esto es lo que le da un color de fondo y le ponemos read y nos va a aparecer en rojo un cambalache va a ser este blog vamos acá y nos pone una cabecera en verde esto en rojo si esto es esto para nada profesional pero podemos hacer este llamarlo por color te da un color único en cambio si nos vamos a los códigos de html si teníamos el fondo en un gris claro podemos hacer que la cabecera la cabecera supongamos tenga este color este color gris un poquito más oscuro y nos volvemos al código y hacemos y vamos a poner como estaba antes almohadilla copiamos pegamos pueden apretar control b corta yo estoy acostumbrado más a eso control b corta y la y el punto y coma y luego el cuerpo directamente el cuerpo puede quedar en blanco y a esto no le vamos a poner background pero le podemos poner white acá total es lo mismo cuando es white es por defecto white así que se puede dejar así y vamos a ver qué nos vamos acá refrescamos y vamos a tener algo un poco bueno esto está un poquito mejor un gris claro de fondo un gris oscuro bien vamos a poner por aquí llamamos a la barra lateral barra lateral recuerden que yo estoy haciendo llamando uy uff ah que hice recuerden que estamos llamándolos por el nombre de la clase barra lateral y al próximo lo vamos a llamar como pie ya lo escribimos lo dejamos escrito pie en todas las plantillas se llama de esta manera lo que tiene punto es la clase lo que tiene el identificador único se llama por almohadilla si yo le pongo esto si yo en lugar de poner esto le pusiera bueno vamos a terminar con esto ahora le explico al otro barra lateral de qué color puede ser la barra lateral le vamos a poner código de color y le podríamos poner un 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 verde un gris medio verdoso así como para que quede ahí está un gris un verde un verde claro eeeh pin acá uff que hice bueno se me fue le vamos a poner este copiar nos volvemos al código y le ponemos back a ground otra vez almohadilla control b corta que es lo que habíamos copiado y la el punto de coma y el pie el pie qué sé yo podría ser mmm un color un color ahí está esto sí me los acuerdo hay toda una gama de de grises eh los cuales son se escriben de esta manera desde f f f f f f f f lleva 6 f esto es blanco es lo mismo que white si yo a esto le pongo f f f f f f f f eso es white eso es white guardo cambios y le pongo acá vamos a replicar la página bueno ahí nos aparece la barra la entrada destacada la barra lateral en verde y el texto en blanco y esto nos sigue apareciendo en blanco como cuando decía white f 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 poner y se va oscureciendo hasta los seis ceros que es el negro. Si yo acá le pongo 0, 0, 0, 0, 0, punto y coma, guardo, y vamos a tener un hermoso pie en negro, por lo cual no se va a leer nada de lo que escribí en negro, porque el color de la letra se puede cambiar. Pero eso ya lo vamos a ver ahora. Y le ponemos un 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8. También se puede resumir cuando en este tipo que se repite, se puede poner 3 nada más, y es exactamente lo mismo. Para no estar escribiendo 6, 8, se pueden escribir 3, cuando se repite el mismo número. Y acá tenemos nuestro pie en un gris más oscuro. Bien, bueno, y así ya tenemos. Esto no es que sea profesional, pero por lo menos no está tan agrio. No está tan... A ver, vamos a cerrar este. ¿Dónde está? Acá está. No está tan espantoso como estaba este, ¿sí? ¿Verdad? Esto ya con colorcito, tiene otro... Tiene otro color, con colorcito tiene otro color. Bien, ¿qué vamos a hacer? Otra de las cosas que se puede hacer es llamar a la cabecera, se puede llamar al widget que tenemos adentro de la cabecera, ¿sí? Entonces, header1 es un id, ¿sí? Y el id, primero vamos a acomodar algunas cosas, bueno, sí, vamos con eso. El id, vamos a llamar al header1, ¿sí? Ahora estamos llamando un identificador, no estamos llamando una clase. Las clases con punto, los identificadores con almohadilla. Abrimos y cerramos paréntesis. Y le vamos a poner, por aquí. Align. Vale, ponemos. Text. Align. Center. Y vamos a ver qué es lo que pasa con text. Align. Center. Ponemos esto así. Y nos pone el texto justo en el centro con su descripción, justo al centro de este recuadro. ¿Bien? Eso es lo que hace text. Align. Center. Por centrar todo. Centrar el texto que está adentro de header. Header es el widget. ¿Sí? Si yo, en lugar de poner esto, supongamos, voy a copiar, porque esto lo voy a borrar. Si yo le pongo a la cabecera, le pongo lo mismo, text. Align. Align. Center. Verán que hay una diferencia. O ninguna. Pero siempre es mejor llamarla por el widget. Porque no siempre la cabecera va a alinear el texto. A veces no reconoce texto. Porque acá estamos hablando de todo este recuadro. Y no estamos hablando del widget. ¿Sí? Ahora, casualmente, lo centra. Pero a veces no lo centra. Y entonces uno se vuelve loco. Bueno, podemos evitar listo. Lo dejamos en text. Align. Center. O le podemos poner directamente, sacamos esto de acá, y lo llamamos, como lo habíamos llamado, header1.text.link.center. Da igual. Para este caso, pero no para todos los casos. Entonces, ¿qué más podemos poner? Podríamos poner el pie también centrado. El pie lo vamos a poner centrado. Y le vamos a poner al pie. Text. Align. Center. Punto y coma. Entonces ya sabemos. Background es el fondo. Color de fondo. Y ahí le ponemos colores. Text. Align. Center. También puede ser left. Right. Or right. Y entonces, justificado. Justify. Mi inglés es malísimo. Se puede poner centrado, hacia la izquierda, hacia la derecha, o justificado. Entonces, guardamos cambios. Y nos vamos otra vez acá. Hacemos una refrescadita de página. Y vemos acá que lo puso al centro. Esto es un texto aquí. Pero como verán, todo esto sigue una cosa arriba de la otra. Y sigue siendo una plantilla que no estaría llamando la atención. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Vamos a hacer una cosa más. El header está bien ubicado. Está arriba. Vamos a aprender algo nuevo. Porque, por ejemplo, me utilizo acá el 100% de toda la pantalla. Y habrá pantallas que no se van a ver así. Entonces, ¿qué hay que ponerle a esto? Para que quede todo en un... Para que quede bien. Le vamos a poner una etiqueta nueva. Y se va a llamar div. Div. Div funciona como section. Exactamente igual que en un section. Es más, cuando se ve una página de blogger en el navegador. Como esta. Y yo pongo acá. Botón izquierdo. Inspeccionar. O ver código fuente. Daba igual. Acá se complicaría más. Por ejemplo, acá. Nos vamos a... Div. Class cabecera section. Me pone. Y me cambia. La section. La section. Class cabecera. Me la cambia. Por un div class. Cabecera section. Y de cabecera. Me cambia todo la section por div. Porque funcionan de la misma manera. Nada más que en blogger. El section tiene un motivo. Y es para poder agregar widgets. Y en donde se va a ubicar. En la parte de diseño. Si yo le pongo un div. No podría hacer nada. Y al div. Hay que ponerle también. Un id. O una clase. Por ejemplo. Le ponemos una clase. Le ponemos contenedor. Y le ponemos un id. Igual. Contenedor. Esto no lleva más nada que esto. Y el contenedor. ¿Qué es lo que va a contener? Va a contener todo. Hasta body. Porque no puedo hacer con body. Body es toda la pantalla. En cambio. Yo este contenedor. Lo voy a achicar. Entonces. Acá tengo que hacer. El div que abrí. La etiqueta div. Div class. Contenedor. Perception. ¿Y qué estaría pasando acá? Que me pone en rojo. No estaría entendiendo. Acá hay un error. Y no sé cuál es. Bueno. No sé. Vamos a sacarle la clase. Que no era eso. Esto estaría bien escrito. Ya está. Ya, ya, ya. No. Ah. La comilla. Ahí está. Eso es lo que tiene el código. Te olvidás algo. Y. Puede ser. Enloquecedor. Encontrarlo. Y era esa comilla. Estúpida. Y me estaba haciendo un error. En todo el código. Div class. Contenedor. Guardo cambios. Y esto no va a tener ningún cambio. No debería tenerlo. Porque el contenedor ocupa todo el body. ¿Sí? Y vamos a llamar acá al contenedor. Desde. Su clase. También. Esto lo vamos a poner arriba. Para tener un orden. O sea. Si vamos llamando por partes. Después de body. Va a venir el contenedor. Entonces. Pongo. Punto. Contenedor. Abro y cierro. Paréntesis. Paréntesis. Abro y cierro. Y le vamos a poner. Una función nueva. Un atributo nuevo. Que es el ancho. ¿Sí? Width. Si escribiera bien. Estaría mejor. Width. Ahí está. Y le vamos a poner. Le podemos poner ancho en pixeles. Pero. El ancho en pixeles. No estaría bueno. Por una sencilla cuestión. Las pantallas. A mí. No importa el alto. El alto. Si se puede poner en pixeles. Pero. Las pantallas. Varían en el ancho. Y no hay cosa más molesta. En este mundo. Cuando. Hay que. Scrollear. Hacia los costados. Para poder ver una página completa. Eso sí que es. Verdaderamente. Un pecado capital. En. Cuestiones de. De plantillas. Y de. Y de webs. Entonces. El width. Que va a tener. Va a tener. Porcentajes de pantalla. Lo vamos a manejar. Por porcentajes. Entonces le ponemos acá. Un 80. Por ciento. De la pantalla. Va. A ser. El contenedor. Si. Y. Todo. Va a quedar. Adentro de ese. 80%. Y acá. Lo achicó. Bien. Entonces el contenedor. Me acaba de achicar. Todo esto. Al 80%. Y me lo pone. Del otro lado. Pues. Bien. Que vamos a hacer. Para centrarlo. Le ponemos. Align. No es. Esto no es texto. Son elementos. Así que. Align. Center. En el body. Y. No. Pasará nada. Pfff. Jajaja. O. Si lo ponemos. Al contenedor. Estoy en esa. En esa. Cruel duda. Entonces. Le ponemos. Acá. Control. Align. Center. Perdónen los errores. Yo no soy programador. Todo esto. Lo fui aprendiendo con el tiempo. Y. Prácticamente. Programar desde cero. Una. Plantilla. No es lo que hago habitualmente. No me acuerdo. No. Acá no. Acá. 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 Alí. No me acuerdo. Muy bien. Cómo era. Para centrar. Pero. Ya. Lo estaremos averiguando. Acá. En vivo. Y en directo. No. Esto. Hace. Cualquier cosa. No. No es text. Align. Bueno. Lo vamos a hacer con márgenes. Entonces. Le ponemos. Margin. Auto. Y esto. Es lo que da. Márgenes. Automáticos. A. Todos los elementos. Que hay adentro. Del contenedor. Y acá. Como sé. Miren si sabré. El tipo probaba. Probaba en público. Que estúpido. Si. Le ponen. Margin. Auto. Margin. Son. Márgenes. Márgenes automáticos. Le vamos a poner. Entonces. Habiendo puesto. Que un ancho. Del 80%. Tiene este contenedor. Y los márgenes automáticos. Si yo. Esto. Achico. La pantalla. Por ejemplo. Voy achicando la pantalla. Voy achicando la pantalla. Automáticamente. Automáticamente. Se va poniendo. Se va achicando. Ajustando. El contenido del blog. Al tamaño. El navegador. Muy bien. Que profesor. Que tienen. Que otra cosa. Se puede hacer acá. Por ejemplo. Hay cosas. Que se podrían mejorar. En cuanto al diseño. Este contenedor. Lo vamos a dejar tranquilo. Y vamos a poner. En header. Le vamos a poner. Un nuevo atributo. Y este es. Padding. Padding. Y le podemos poner. Padding. Top. Si vemos acá. Entre esta línea de arriba. Y las letras. No hay mucho espacio. Y me gustaría que tuviera un espacio. Arriba. Abajo. Si. Arriba y abajo. Entonces le ponemos. Padding. Top. Le ponemos. Pies. Píxeles. Y le ponemos. Padding. Píxeles. 10 píxeles. Y esto va a ser. De que. Ya no se vea esto así. Si no. Voy a poner. Para que se vea. Para que se vea la diferencia. Ver block. Y vamos a comparar. Esto. Que estaba acá. Con esto. Que aparece ahora. Y entonces. El header. Es más cuadradito. Y tiene su. Su título. Bien centrado. Y no a esto. Todo apretado. Bien. Y tenemos un. Header. Como se debe. Me está matando el sol. En frente a la pantalla. Ahí está. Ahora sí. Ahora veo la pantalla. Uy. Qué bueno. Que está quedando. Bien. Qué otra cosa se puede hacer. En el header. En el cuerpo. A ver. Cómo se está viendo el cuerpo. Esto pasa lo mismo acá. Está pegado. Contra esta línea. Y no me. La verdad. No me gusta. Entonces en el cuerpo también. Vamos a poner. Padding. Padding. Y acá le ponemos. Left. También le vamos a poner. 10 píxeles. Y para el justificado. Porque si no. Si no le pongo un margen. Un espacio. Del otro lado. Me va a pasar lo mismo. Padding. Right. 10 píxeles. Y esto. Lo copiamos. Y lo pegamos. Para todo. Cosa que no tengamos problema. En la barra lateral. Lo mismo. Quiero. Padding. 10. Ahí está. Guardamos cambios. Nos vamos a. Aquí. Y acá me los separa. Y me pasa lo mismo. Con el padding top. Y el padding. Eh. Y el padding bottom. Así que. Copiamos esto. Acá ya podemos copiar y pegar. Todo lo que queramos. Porque los atributos son exactamente los mismos para todo. Y lo ponemos en el cuerpo. ¿Para qué? Para que. Me separe esta de arriba y de abajo. Me separe las letras. Y entonces. Quede. Esto. Como debería quedar. Mucho más prolijo. Y ahí está. Tengo un espacio arriba. Un espacio a los costados. No está tocando. Los costados. En la entrada destacada. Le vamos a poner exactamente lo mismo. Y esa era la barra lateral. Y le podemos poner. Esto mismo. 10. 10. Px. Para todo. Bueno. Ya le había puesto. Ahí está. Qué tontera. Ahí está. Ahora sí. Le ponemos copiar. Y acá le ponemos pegar. Y le ponemos guardar cambios. Y vamos a ver que la entrada destacada. También queda más prolija que antes. Excelente. Cómo está quedando esto. Y al pie. También le vamos a poner un padding. Como está centrado. Le vamos a poner un padding bottom. Y un padding top. De 10px. Todo esto sirve para que las cosas queden un poquito mejor. Cuando terminemos este video. Se van a sorprender las cosas que se pueden hacer con CSS. Por ahora. Al parecer. No estaríamos mejorando mucho la situación. Pero. Acá tenemos. En los espacios que quería. Abajo y arriba. Esto es un texto al pie. Pum, pum, pum. Muy bien. Muy lindo. Vamos a cerrar esta. Recuerden. Esta era nuestra principal. Así es como lo habíamos dejado la última vez. Sí. Miren. Tiene su cosa. Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Habíamos visto el atributo width. ¿Sí? Entonces. Y le habíamos puesto. Tenemos el header que va a ocupar todo el contenedor. No me interesa de que ocupe menos que todo el contenedor. O sea, el contenedor es este. Este. Esta línea de los costados. Todo esto es el contenedor. Entonces el header que quede así. Pero sí. Yo le quiero de que esta entrada destacada. Que es una barra lateral en realidad. Me aparezca en este costado de acá. Y que esto se achique. ¿Cómo vamos a hacer eso? Ya vimos el atributo width. Y con los mismos atributos que estábamos haciendo. Le vamos a poner el width a el cuerpo. Se lo pueden poner en cualquier lugar. Blogger lo lee igual. Pero siempre es bueno poner las cosas ordenadas. En un lugar en donde se vean. ¿Sí? Le vamos a poner width. Un 70. 75%. Y a la barra lateral. Le vamos a poner un width. De el 25%. Y ahí tenemos el 100%. Del contenedor. Guardamos cambios. Nos vamos acá. Me lo achicó. No me está poniendo la barra de este lado. ¿Por qué no me pone la barra de este lado? Porque nos falta algo. Muy importante. El cuerpo. Este es otro atributo. Tiene que flotar. Del lado izquierdo. Y con el atributo float. Float. Se pone que flote del lado izquierdo. Y la barra lateral. Quiero que flote del lado derecho. Right. Bien. Guardamos cambios. Y nos vamos a ver. Que está pasando. Por acá. Y aquí tenemos algo. Está muy bueno. Se me ha puesto el pie aquí. Pero de qué estás hablando. Si yo lo que quería era que me pusieras otra cosa. Bueno. Vamos a achicar un poco. El cuerpo. Guardamos cambios. Y todo esto se va a ir ubicando. A medida. La entrada destacada. Acá. Si vemos. La entrada destacada. Es más ancha. Más ancha. Que el cuerpo. Así que esto. Nunca va a poder entrar por acá. Entonces. En este revoleo. De elementos. El blogger me ubica el pie ahí. Que si entra. Entonces tengo que achicar. La barra lateral. Que no va a ser un 25%. Esto se hace con prueba y error. Entonces le vamos a poner un 20%. Veamos qué tal queda esto. Guardamos cambios. Y a ver si con el 20% entra. ¿Qué pasa? ¿Guardé cambios o no guardé cambios? Si no le podemos poner un width de. Si. Tenemos. Un contenedor. Que ocupa el 80%. Acá le podemos poner. 250px. 250 píxeles. Que sea la barra lateral de ancho. Guardamos cambios. Y nos vamos para aquí. Estaríamos en problemas. Estoy viendo que no se achica. Es la barra lateral. Digamos que. Algo está pasando muchacho. Bueno. En lugar de llamar a la barra lateral. Vamos a llamar. A la barra lateral. Vamos a achicar el cuerpo. Esto tiene que entrar. Por lo menos en este video. Tiene que entrar. Ahí está. Bueno. Hemos logrado algo. Y ahora se me está poniendo un poco mejor la cosa. Entonces le ponemos un 65%. Con un 65% entrará. Yo quiero que esto quede justo así. No. Por un poquito. Un 63%. 63%. 63%. Esto es prueba y error. Ya. Bueno. Les vamos a poner 63.5%. Y en algún momento. Señores. Esto va a quedar como yo quisiera. Que quede. 60. El 0.8%. Que no quiero que me quede este. Se me bajó un poquín. Estamos ahí. Probamos. Total. Tenemos tiempo. Ustedes también. Si se me bancan acá. Escucharme. Todas las estupideces que tengo para decir. Bueno. Ahí está. Por fin. Acá tengo el header. Y por fin tengo la barra lateral de este lado. Chiquita. Y tengo acá. Las entradas. Página principal. Y me faltaría. Que este pie. Quede acá abajo. Si. Miren que diferencia. Eh. No es poco. No es poco. Hemos mejorado. Mucho. Esta plantilla. Con prácticamente nada. De CSS. Y pie background. Le vamos a poner. Le vamos a poner. Posición. Absolute. Y le vamos a poner. Bottom. 0px. Pen. ¿Qué hace esto? Le ponemos una posición absoluta. Queremos que se vaya abajo del todo. y no que quede flotando por ahí como si fuera una porquería. Ahora sí. Señoras y señores. Tenemos lo que queríamos. Al ponerle la posición. Al ponerle la posición acá abajo. Que no sé por qué no me estaría rellenando todo el. Posición. Ah. Porque no le puse acá. El width. El width. El pie. Tiene que ser el 100%. Si no me pone. Un width. De acuerdo a lo que tiene escrito. Y como tiene escrito muy poco. Entonces. Por eso es que no me rellena. Todo. El contenedor. Ahora sí. Esto va a llegar hasta acá. Van a ver. Van a ver. Van a ver. Epa. 80%. Ahí está. Igual que el contenedor. Eso es lo que pasó. Ahora sí. Esta habría que achicarlo un poquito más. 79. Le vamos a poner. Guarda. Ahora sí. Eso es. El. El. Contenedor. Ahí me quedó en la misma línea. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? También. Porque. Este fondo. Con este fondo del contenedor. Es exactamente el mismo. Y entonces no sabemos en dónde está el contenedor. Dónde empieza y dónde termina el contenedor. Entonces a esto le vamos a poner un background. 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 Y le vamos a poner un. Oscurito. Que quede 4, 4, 4. Ahí está. Background. Y ahora sí. Vamos a tener todo listo para ver. De que el background. Acá. Del contenedor. Debería ser. Acá se debería ver otra cosa. Eh no. Esto. ¿Qué es lo que ha pasado por aquí? Background. Está bien escrito. Está bien escrito. Bueno. Si le pongo 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ahora le ponemos. Pero para eso le ponemos. Black. A ver si se puede escribir en inglés. Y queda exactamente igual. Bueno. No me estaría mostrando esto. Más allá de eso. Quería ponerle al contenedor. Un background. Black. Seguramente si sacamos algo. El black se va a ver. Esto estaría tapando. Y el resto. Pero. Con todo este. CS. Que hemos puesto. Hemos logrado. Que de acá. A este. De aquí. A esto. Haya una gran diferencia. ¿Si? Así. Se puede hacer. Muchas cosas. Con CSS. Y para eso les recomiendo. Que se busquen CSS. Para poner. Aprendan todos los atributos. Que tiene CSS. Que son miles y miles de millones de atributos. Se van a CSS Tutorial. W3Schools.com Y acá les explica. Todos los atributos que existen en CSS. ¿Si? Se pueden hacer millones de cosas. Como por ejemplo. Acá tenemos CSS Fonts. Y le podemos cambiar la letra. A este. A todo lo que estábamos poniendo. Como por ejemplo. Le ponemos. Font Family. Un font style. Font Italic. Font Oblicue. Font Size. Le pueden cambiar el tamaño. Le pueden. Cambiar el tipo de letra. Y acá. Les explica. Absolutamente. Todo. Como usarlo. Esto se pone. Adentro del CSS. Yo por ejemplo. Si. Vamos a ponerle. Acá. Se copia. Se pega. Esto. Porque acá utiliza otras etiquetas. Y nos vamos acá. Y por ejemplo. Le podemos poner. Que. El. El header. Vamos a usar. Times New Roman. No. Le vamos a poner acá. Verdana. Perdana. Si. Y lo vamos a dejar así. Pan. Font Family. Verdana. Y debería. Esto. Cambiar el texto. Y miren que lindo me he quedado. Este texto. Con. Verdana. Y podría poner. Todo en la misma. En la misma. Por la misma letra. El cuerpo también. Lo vamos a poner con Verdana. Es una letra que me gusta mucho. Verdana. Y el pie también. Lo vamos a poner. Todo con Verdana. Es una letra que se lee bien. Que queda bien. Para todo lo que uno quiera poner. Acá se me fue. Abajo. Esto. Porque con Verdana. Me queda. La letra más grande. Entonces. Para no complicarnos por el momento. Y para. Porque si no. Este video va a durar 5 días. Más o menos. Le ponemos. Que vuelva otra vez al. Times New Roman. Original. Y acá tenemos. Diferentes estilos. ¿Sí? Bien. Vean. De que. Esto ha cambiado muchísimo. Esto. Tiene. Otra cosa. También se le puede poner. Bordes. A las cosas. Ejemplo. Estoy llamando solamente a las clases. Esto. Esto se puede. Ir llamando. Por identificadores. Ir poniendo otros divs. Se pueden hacer millones y millones de cosas. Lo vamos a seguir viendo esto. Pero por ejemplo. El contenedor. No. Le vamos a poner. Al header. A la cabeza. Le vamos a poner. No. Al header. Le vamos a poner. Le vamos a poner aquí. Un border. Acá. En este lugar. A ver. Acá a veces. O sea. Aprenderse todo CSS. Por acá está. Borders. O sea. Hay que estar. Programando todo el día. Como para. Que realmente. Uno se acuerde. Cómo funciona esto. De CSS. Acordarse absolutamente todo. Y se pueden hacer. Muchas cosas. Muchos efectos. Como este. Que este me gustaría. Ponerlo para el header. Y este. An outside border. Que es este. P outside. Esto es lo que nos interesa. Como código. Para ponerle. A nuestro. Header. Y le vamos a poner. Control V. Esta es la forma. Más fácil. De hacer las cosas. Sin complicarse mucho. Y miren. Miren que lindo. Me ha quedado acá. Este. Este header. Con. Una forma. Tridimensional. También. Le vamos a poner. Al header. Le vamos a poner. Un margen. De un pixel. Margin. Un. Px. Y margen. Cuando yo digo. Margin. Ahora van a ver. Que el margin. Margin. Un pixel. Es un poco poco. Le ponemos guardar. Le ponemos 5 px. Y ahora sí. Me ha separado esto. Esto. Y. El margin. Lo pone. En todos los. Este. De todos lados. Pero puedo poner. Margin. Bottom. Nada más. Porque no quiero. Margen. Para todos lados. Sino. Solamente. Para abajo. Y entonces. Volvemos a refrescar. Y. Ahí está. Tengo separado. Este header. De. Todo el resto. Si. Por ejemplo. En el pie también. Me gustaría que. Tuviera un borde. Un borde. Como por ejemplo. Este. Este. Que es. Como si estuviera el botón oprimido. Inset border. Y nos buscamos acá. Inset border. Y también le vamos a poner. Un margen. Hacia arriba. Para que. Se separe. De todo lo demás. En el pie. Esto es. Bastante fácil. De hacer. No es. Una ciencia. Es más. A veces. Es más difícil. Poner código. Acá le vamos a poner. Margin. Margin top. Porque como es el pie. Quiero que. Tenga. Por ejemplo. 10 pixeles. De margin top. Y así. Podemos ir jugando con todo esto. De manera que. Cierto que. A esto le había puesto. Margin. Por acá. ¿Dónde le había puesto? Voy a ir. Posición. Bottom. Ah. Bottom. Ahí está. El bottom. Le había puesto. Margin top. Podemos poner. 40 pixeles. Yo quiero que quede bien separado de esto. Pero no me lo estaría. Esto es por el padding que le había puesto antes. Y le puse demasiado padding. Quizá sea padding top. 5 pixeles. 5 pixeles. Y 5 pixeles. Y 5 pixeles. De abajo. Eso va a hacer que se achique el pie. Y no me quede tan junto. Ahí está. Y se vaya viendo. Todo lo demás. Y así. Podemos ir. Haciendo. Varias cosas. Señoras y señores. ¿Qué otra cosa se puede hacer con los bordes? Se le puede poner un borde. Un borde. Sólido. O doble borde. Doble borde. Mirad. Tenía un problema. Para que esto vaya quedando. Y le ponemos. Border style. Solid. Border width. Medium. Así. Por ejemplo. Border style. Y. Border width. Y nos vamos a. Al cuerpo. Y le vamos a poner un. Control v. Border style. Dove. Y. Y. Le vamos a poner un. No le vamos a poner más nada que eso. Como para que se vaya viendo. De que. Esto tiene muchas cosas. Que son muy interesantes de hacer. Podemos poner. Podemos poner el mismo borde. Que se le había puesto al. Al header. El border. Outset. Le podemos poner el cuerpo. Así queda todo como una. En un mismo estilo. Esto pasa más por el buen gusto. ¿Sí? Entonces. Acá. Achicamos. Porque como le estamos poniendo bordes. Se nos desaparece la barra lateral. Se nos va abajo. Y ahí está. Y ahí está. Y entonces tenemos acá. Vamos con un borde. Muy lindo. Ehm. Ehm. Quiero arreglar ese pie. De manera de que no me moleste más. Entonces no le vamos a poner un padding. Guardar. Y refrescamos. Ahí está. Y que se vaya esto arreglando un poco. Y bueno, así se puede jugar bastante. Otra cosa que se puede hacer y que queda muy bien es agarrar y poner otro div en el cual copiamos este div de acá. Nos vamos a la etiqueta de section, cabecera, cuerpo. Y nos vamos acá, por ejemplo. Y le ponemos div class y acá le vamos a poner barra o menú. Menú navegación. Le ponemos control-c, control-v. Acá cerramos el div. Esto es para que vean un poco qué es lo que se puede hacer. Y acá le ponemos otra etiqueta. Que es a. Es una etiqueta de enlaces. Hrf. Igual. Y le ponemos nada porque todavía no tenemos nada. Y a esto le ponemos, vamos a ponerlo con comillas simples. Para que no me... A veces da error esto. Y le ponemos inicio, por ejemplo. Y cerramos la etiqueta A. Esto mismo lo vamos a copiar varias veces. Y nos podemos hacer una linda barra. Y le ponemos un link. Y acá vamos a copiar esto porque vamos a hacer exactamente lo mismo. O le ponemos link 1. Para que se diferencie de que son diferentes. Link. Y ahí está. Link 2. Bien. Guardamos cambios esto. Seguramente. Acá aparece. En azul se ve. Una verdadera porquería. Esto es una barra de navegación. ¿Cómo vamos a llamar a esto? Esto se llama menú navegación. Y en CSS. Debajo de la cabecera. Porque estábamos en la cabecera. Lo llamamos. Menú navegación. Abrimos y cerramos paréntesis. Y le ponemos. Texalink. No. Le vamos a poner font family verdana. Acá. Pegar. Font family verdana. Le vamos a poner. Font color. Como es una barra negra. Le podemos poner un background. Pero el font color. Lo vamos a poner white. Y me gusta esa barra negra. Así como está. Para que se vea. Nos vamos. Aquí. De vuelta. Le ponemos. Acá. Esto es. Acá. Cslinks. Para cómo cambiar. El color de los links. Porque yo le estoy poniendo. Que me lo ponga en blanco. Y es. Ahí está. Alink. Alink. Color red. Esto se copia exactamente igual. A. Es la etiqueta. Y los Alink. Me los voy a poner. En un tipo de color. Si. Entonces. Alink. Color. White. Ahí está. Por eso es que. Me estaba olvidando de eso. Y bien. Y así es como podemos jugar. Inicio. Link 1. Link 2. A esto. Le podemos poner. Text. Padding. 5. PX. Para que se separen. Un poco. Los links. Y no estén todos. Tan juntos. Ahí vamos. Right. Bueno. Acá. Padding. Right. Padding. Right. 5. PX. Acá. En link. No. En el menú. En el menú de navegación. Y acá le podemos. Podemos poner al menú de navegación. Para que no sea tan negro. Le podemos poner un background. Background. Este. Que. No es negro. Pero es bastante oscuro. Un 2. 2. 2. 2. Va a quedar bastante. Y al padding. 5. 5. PX. Ahí está. Bueno. Y con esto. Ya termino. Ahí se separó un poco. Y le podemos poner acá. El alink. Le podemos poner un margin. Margin. Left. 5. PX. Para que no quede. Exactamente como está. Acá le podemos poner. 10. PX. Y nos vamos acá otra vez. Esto es un trabajo así. Ver. Ver cómo va quedando. ¿Sí? Después por ejemplo. Acá no pasa nada. Pero si yo a esto le pongo. A este alink. En lugar de alink. Le pongo. A. Hover. O sea. Cuando paso. El mouse por encima. Le vamos a poner. Que. Algo. Que se ve mucho. En los. En los menús. Es. Poner un. Que cambie el background. Entonces. Background. Esto se va a convertir en. Era. 2. 2. 2. Se le pone un 666. Ahí está. Más claro. Entonces. A Hover. Background 6. Y ahí. Vean esto. Esto es. Hiper profesional. Esto es. Uff. Cambia el fondo. Cuando paso por encima. Cambia todo el fondo. De. Del link. Para que sepan. En dónde está. Bueno. Señoras y señores. Esto ha sido todo. Por hoy. Miren. Qué diferencia. Hemos conseguido. Desde esta plantilla. Hasta esta. Esto. Está bien. No es. La plantilla. Una plantilla. Hiper profesional. Pero. Recuerden. Que salimos de esto. No es que. Cambiamos el código de esto. Con CSS. Hemos puesto. Bordes. Hemos puesto. Una barra de. De. De navegación. Por ejemplo. Para. Para. Que esto. Quede mejor. Podemos. Esto. Cada link. Podemos. Copiarlo. Lo podemos. Pegar. Varias veces. Y nos queda. Un link. Dos. Link. Tres. Link. Cuatro. Link. Cinco. Link. Cinco. Uno. No. Link. Six. Ahí está. Y. Con esto. ¿En dónde está esto? Esto. ¿En dónde está? El A. 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 Se me pierden las cosas. Sí. Está bien. Ahí está. Y entonces. Le puedo. Se pueden hacer menús. Grandes. Con muchos links. No solamente con uno. ¿Sí? Y de esta manera. Se puede hacer. Muchas cosas. Fíjense. En esta página. Yo la voy a dejar. Abajo en la descripción. En donde puede. Acá. Con esto de los links. Se puede hacer. De que esté. Cuando esté. Está encima. El mouse. Después que se visita. Que cambie de color el link. O cuando se selecciona. Cambie de color el link. ¿Sí? Y acá explica todo. Cómo se utilizan los márgenes. Los padding. Los textos. El background. Los bordes. Por ejemplo. Tiene. También. Se dice avanzado. Round corners. Que eso es. Para redondear. Acá. Redondear. Este tipo de cosas. No queda. Queda bien. En ciertos casos. No queda bien. En todos los casos. Se pueden hacer cosas muy buenas. Acá. Si entramos. Podemos. Nos muestra. Es para hacer exactamente esto. Que tienen los bordes redondeados. Cómo manejar imágenes. Colores. Gradientes. Sombras. Se puede hacer. Todo lo que uno quiera. Con CSS. Empezando de esta basura de plantilla. Hemos tenido una plantilla. Apenas presentable. Pero que por lo menos. Tiene. Un poco de. Está mejor. Está mejor. Claramente está mejor. Sí. Bueno. No quiero hacer más largo este video. Porque mis videos son largos. No tengo poder de resumen. Disculpen. Nos veremos en la próxima. Seguiremos con este tema. Vamos a hacer alguna cosita más. Y seguiremos con el tema de. El tema de esto. De. 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 Aprendiendo varias cosas más. Como para que tengan. Una idea. De. Ir sosteniendo su blog a lo largo. Del tiempo. Es muy importante que. Aprendan todo esto. Porque de esta manera. Podemos ver. Las diferentes partes. De. El código. Por eso. Es que. Me he metido en este. Berenjenal. Señoras y señores. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó. Le ponen un like. Si les gustan mis videos. Se suscriben. Si soy un pesado. Me ponen un. Un. Comentario. Y me dicen. Sos un pesado. Haces unos videos de. Tres horas. Para explicar una estupidez. Bueno. Si. Ya sé. Soy así. Bueno. Nada. Nos vemos en el próximo video. Y espero que tengan un muy buen día. Los quiero. Adiós.